Soy la doctora Adriana Melunge Isa, soy la nueva secretaria municipal de salud médica cirujana realizando varios estudios en Brasil y en Alemania en relación a lo que es salud pública, enfermedades infectocontagiosas. Para mí es un reto y un honor a la vez asumir el cargo y estamos con toda la predisposición de trabajar en conjunto con los diferentes sectores. Siguiendo alineamientos nacionales estamos aguardando una respuesta de manera formal para que nosotros podamos concretizar cualquier acción siguiendo el propio alineamiento ministerial sobre el uso del barrijo, es decir, resoluciones concretas y formales. En lugares cerrados mantenemos las medidas de bioseguridad, el barrijo, el distanciamiento y en lugares abiertos es el uso opcional. Cabe destacar que las personas sintomáticas, es decir, que tengan síntomas de COVID-19 o algún otro tipo de patología infectocontagiosa, por ejemplo, tos, dolor de garganta, fiebre, deben por norma usar el barrijo y mantener el distanciamiento. Estamos en un descenso de la curva de contagios que en la amplitud de la curva que estábamos llegó hasta el 20%, 25%. Ahora estamos en un 12.5% para ser exactos, lo que nos indica que estamos en un descenso y una fase de control. Bueno, si bien he tomado el cargo en menos de 24 horas, hemos ya comenzado inspecciones en diferentes centros de salud y vamos a seguir haciéndolo. Actualmente sí se están estoqueando los diferentes centros de salud y hospitales con medicamentos y vamos a seguir realizándolos a beneficio y a requerimiento de la propia población y de los sectores. Gracias por ver el video.